Anabel Pantoja está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente, ha padecido la pérdida de su padre Bernardo luego de meses de estar padeciendo sus problemas de salud. Ahora se ha desatado una disputa familiar que podría ser más grande aún. En las últimas horas, ha reaparecido Pinocho, quien asegura al 100% que es hijo de Bernardo Pantoja y que tiene pruebas suficientes para probarlo. Así lo ha comentado en Socialité, por lo que ahora Anabel Pantoja tiene un nuevo frente de conflicto. Si Anabel tiene alguna duda de que yo sea su hermano, que venga a mí y me pida una prueba. Es el mensaje que arrojó Pinocho, que quiere mantener conversaciones con Anabel Pantoja ya que busca ser reconocido como hijo de Bernardo, aunque según sus palabras no es por un pedido de herencia. No persigue ninguna gran fortuna, sino que es una deuda que tiene con Bernardo que le dijo, Tú a mí me llamas papá, porque soy tu padre, aseguraron en Socialité. Ahora habrá que ver qué es lo que hace Anabel Pantoja en esta situación, aunque por ahora se mantiene alejada de todo. Pinocho deja en claro que quiere ser parte del clan Pantoja de manera legal y es por eso que irá a la justicia, para lograrlo. Está muy afectado por no haber podido ir y quiere iniciar los trámites legales para ser reconocido como un integrante más de la familia Pantoja, revelaron en la pantalla de Telecinco. ¿Lo logrará?